Eservir y proteger continúa incorporando nuevas caras a su reparto. Hace un par de semanas la ficción de plano a plano daba la bienvenida a Raquel Meroño y a Fernando Soto, que interpretan a Martina y a Rubén, un matrimonio con muchos secretos que regenta una nueva inmobiliaria en el barrio. Actualización de la noticia publicada el 28 de septiembre de 2021, según ha podido conocer Cultura en serie en exclusiva, en un par de semanas se incorporará la actriz Elena Ballesteros al reparto fijo de la serie. Dará vida a Carol, la mujer de Durán, Pablo Puyol. La actriz llegará en el capítulo de mañana, el 1068. Actualizado el 13 de octubre a las 6 de la tarde, Elena Ballesteros, Pablo Puyol, Verónica Moral, Raquel Meroño, Fernando Soto, Emanuel Esparza, Ignacio Montes y Natalia Rodríguez, entre otros, son las nuevas caras que Eservir y proteger ha incorporado en su sexta temporada. Un reparto de lujo que se completa con los ya veteranos Luisa Martín, Juanjo Artero, Pepa Aniorte, Mamen Camacho, Eduardo Velasco, Paula Prendes, Thais Blume o Alberto Jiménez. Así es Carol, Elena Ballesteros, Carolina Hidalgo o Carol, así la conoce todo el mundo, es una trabajadora social vocacional. Esposa del inspector jefe Félix Durán, es una mujer que en su trabajo hace gala de mucha empatía, paciencia y comprensión. Eso no quita para que saque el carácter y el mal genio cuando hace falta, fue ejerciendo su trabajo como conoció a Félix Durán, que entonces era todavía inspector de homicidios. Félix investigaba el asesinato de un padre viudo y Carol era quien se encargó de atender a sus hijos, que quedaron huérfanos. Félix fue quien primero mostró interés en ella y quien le pidió una cita hasta que terminaron casándose y formando una familia. El caso de Ana Parravera, en el que Félix se involucró al 100%, hizo que Carol se alejara poco a poco de su marido. Toda la investigación y el no poder encontrar el cuerpo de la joven Ana dejaron a Félix hundido y con la necesidad de cambiar, de alejarse de Madrid, un deseo que Carolina, sabedora de cuánto había sufrido, apoyó sin reservas. Ahora que Félix ha vuelto a Madrid, Carolina va a esforzarse al máximo porque su matrimonio funcione, pues sigue muy enamorada de su marido. Además, en el capítulo 1068, Carlos e Iván buscan probar la inocencia de Yolanda, es servir y proteger emite mañana un nuevo capítulo en el que Yolanda asegura no ser la autora de los disparos a Alfonso Abad e insiste en que el vídeo que la señala es un montaje de Argos. Sin embargo, la oficial no tiene una coartada sólida que pueda corroborar su declaración. El día de la muerte de Alfonso tan solo se cruzó con una persona, de la cual no sabe nada. Carlos e Iván buscan contrarreloj al montañero, el único que puede demostrar su inocencia. Tras lo ocurrido con Claudia y Julio, Quintero parece estar descentrado en el trabajo. Víctor le sugiere que trate de arreglar las cosas con su hijo, pero el empresario le para los pies y le deja claro que no debe meterse en su vida personal. Vega continúa presionando a Jota para que le dé alguna información relevante sobre Beatriz, pero el chico se niega a hablar. El sobrino de Rubén lo escucha concretar la próxima entrega de dinero con Ginés Pozo y planea robarle. En su primer día patrullando en la calle, Lara es atacada por un maltratador, Carol llega al centro cívico y se presenta a Patty. La mujer causa una buena impresión a la chica, que parece contenta con su incorporación. Con una amplia trayectoria en cine y televisión, recientemente hemos podido ver a Elena Ballesteros en Ela que se avecina o en Cuéntame. Además, ha participado en Apaches, FB, De boca en boca, Epunta Escarlata o Imperium. Si bien, la fama le llegó tras interpretar a Isabel Sanz en periodistas y más tarde como protagonista en Epaco y Beba y la familia Mata.